Nosotros, Arturo de Dios Palma, que es corresponsal del periódico El Universal en Guerrero, ha colaborado con la red de periodistas de a pie, ha publicado en medios como Vice, Los Ángeles Press, La Jornada Guerrero y La Jornada Nacional. Participó en el libro Ayotzinapa, La Travesía de las Tortugas, dedicado por el diccionario proceso en 2015, que reúne los perfiles de los 43 estudiantes desaparecidos. La carta a Felipe es un texto que fue utilizado para darle base al argumento de la obra de los niños caballeros. Este mismo texto formó parte de una edición de la revista Punto de Partida, que edita la UNAR. Bueno, también contamos con la presencia de Sergio Rafael Ocampo Arisa. Arisa, originario de Guistat Guerrero, municipio de Taxco, fue integrante del Comité Democrático del Metro de la Ciudad de México, estudió periodismo en la Carlos Sartén García, fundador de Radio UAC, corresponsal de La Jornada y de la Agencia Francesa de Prensa AFP. Hola, buenas tardes. Antes que comencemos, pues agradecer otra vez que nos invitan a la segunda feria del libro sindical y popular. Bueno, pues en esta ocasión me ha quedado con Sergio, compartir. Pues espero hacerlo bien, porque tengo la responsabilidad de hacerlo bien, porque voy ante el Sergio. Bueno, pues lo que venimos a platicar, pues es, nos invitaron para que hablemos sobre cómo se está realizando el periodismo en este contexto de violencia que está viviendo Guerrero, el país, pero sobre todo Guerrero, que es donde nosotros estamos, pues ejercito. Pues no les vamos a contar nada nuevo. Creo que todos lo saben, creo que todos lo viven día a día lo que está pasando. Creo que todos sufren, sufrimos las consecuencias de la violencia. Creo que todos hemos tenido que reducir nuestros horarios. Todos hemos dejado de ir a lugares. Eso precisamente también está viviendo el periodismo ahorita en Guerrero. Hay zonas, hay regiones enteras donde no se puede hacer periodismo. Específicamente en la Tierra Caliente, en la región de la Montaña Baja, específicamente en el municipio de Chilapa, donde difícil, difícilmente se está pudiendo hacer el periodismo. Un poquito, para ponerlos en contexto, por ejemplo, estamos ahorita en un estado donde lo que sobran son armas y balas. Estamos en medio, de acuerdo a un informe, un mapa criminal que hizo la Secretaría de Seguridad Pública, el guerrero está siendo disputado por alrededor de 22 grupos criminales. Hay 11 grupos que se denominan autodefensas, que tienen presencia prácticamente en todas las regiones. Hay autodefensas en la Tierra Caliente, hay autodefensas en Chilapa, hay autodefensas en la Costa Grande, en la Costa Chica, en la Montaña. Y muchos de estos grupos, pues no sabemos de bien a bien quiénes son. En el 2015, en mayo de 2015, yo todavía estaba trabajando en Chilapa, estaba como corresponsal de la jornada Guerrero, ahí en Chilapa, y a mí me tocó cubrir, desde el comienzo hasta el final, fueron 5 días en que llegaron 300 hombres armados, se declararon ellos solos policías comunitarios, y tomaron la ciudad, así, así de fácil, llegaron, tomaron la ciudad, instalaron retenes, capiaban casas, bares, detenían, estuvieron 5 días en control absoluto de la ciudad, a la vista de militares, de policías estatales, de la gendarmería. Cuando ellos se salieron, quedó en Chilapa la denuncia de 16 jóvenes, la mayoría jóvenes, como se ha documentado, que hasta el momento que no han regresado. Este grupo, después se le relacionó con un grupo criminal, y pues así, así han surgido estos grupos de autodefensa, ¿no? Ese es el contexto en el que se está desarrollando el periodismo. Hay, cada vez, el límite para poder informar, cada vez es más reducido, cada vez es menor. En septiembre, justo el 19 de septiembre, el día del terremoto, yo estaba en Tierra Caliente con Israel Flores, el corresponsal del Sur, allá en la región, y él me platicaba que allá en la región, los reporteros, pues han tomado como medida, como un asunto de autoprotección, de sobrevivencia, el simple hecho de ya no ir a algunos lugares, ya no nombrar a algunos personajes, ya no cubrir algunos tipos de eventos, porque todo lo controla el crimen. Me contaba un, me dio un ejemplo que a mí me sorprendió, y creo que eso puede pasar en cualquier parte del Estado, no es exclusivo de la Tierra Caliente. Una vez, me platicó que un compañero publicó una nota, denunciando que los señores del agua que venden Garrafón, subieron el precio sin autorización. Al otro día, cuando apareció la nota, el reportero recibió una llamada, reclamándole que quien le había autorizado publicar esa nota. La llamada, por supuesto, era de los grupos del crimen organizado, el comerciante, los comerciantes se quejaron con el crimen, acusando al reportero por qué había hecho esa denuncia. Ese es el contexto, es un ejemplo que creo que materializa bien el contexto en el que se está realizando el periodismo en Guerrero. Pero no solamente es el crimen, hay otros factores que cada vez están orcando la libertad de expresión. Uno, pues es el gobierno, el poder constitucional, las instituciones. Nosotros ahí, con Sergio y otros compañeros, en mayo, después de la agresión que sufrió Sergio y otros seis compañeros allá en Tierra Caliente, decidimos reagrupar, reorganizar la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero. De enero a... ¿cuándo fue lo exacta? ¿El martes? Al martes, el miércoles, perdón, están registradas 30 agresiones a 38 compañeros. De esos 30, 20 agresiones han venido de funcionarios públicos. Y van funcionarios desde guardaespaldas, policías municipales, estatales, federales, secretarios de Estado, el delegado de la Sedatu, aquí estoy viendo a Roberto, el delegado de la Sedatu, y el mismo gobernador. Hay un caso en la montaña de la compañera Antonia Ramírez, del Sur, que a la vista de Astudillo fue agredido por sus guardaespaldas y el gobernador no dijo absolutamente nada. Y a nosotros nos pareció eso, que Astudillo estaba dando un mal ejemplo, porque si lo hace él, permite eso, que es la autoridad de mayor nivel aquí en el Estado, pues parece que le estaba dando permiso a todos los demás para que agredieran cuando quisieran a los reporteros. Eso nos pareció muy, muy grave ahí en la asociación. Lo denunciamos, lo hemos estado denunciando reiteradamente, pero también en el asunto de este, del gobierno, pues hay mucha simulación. En mayo, el 13 de mayo, Sergio y seis compañeros fueron agredidos, retenidos. Bueno, eso ahorita Sergio y otros se los voy a ampliar, y yo creo que muchos ya lo conocemos. A los dos días fue asesinado en Sinaloa Javier Valdés, y a partir de ahí se vino reuniones de Peña Nieto con gobernadores, con todos los gobernadores, para ser específicos, y supuestamente tomaron medidas para la protección de reporteros. En OAP tenemos registrado, curiosamente, que de mayo acá se han incrementado las agresiones. En lugar de reducirse, ha aumentado, ¿no? En Guerrero, en la administración de Héctor Astudillo Flores, han sido asesinados dos periodistas. En abril del año pasado, Francisco Pacheco Beltrán, en Taxco, en la puerta de su casa, fue balaseado. Y en marzo, el 3 de marzo, el 2 de marzo, perdón, en la Tierra Caliente, en Ciudad Altamirano, fue asesinado a tiros también, Cecilio Pineda, un reportero allá de la Tierra Caliente. Los dos hechos están en plena impunidad. No se sabe absolutamente nada, nada, en qué va esa investigación. Y todas las demás agresiones están iguales. Aquí el asunto es impunidad. La impunidad es lo que está provocando que las agresiones no se detengan. Lo único que sabemos de la investigación de Cecilio es una declaración de cuatro o cinco palabras que dijo el gobernador cuando se le preguntó si había un avance por el asesinato de Cecilio y dijo, hay algo, pero no les va a gustar. Y eso es recurrente. En este año, 2016 y 2017 han sido los más detalles para la prensa en México. En 2016 asesinaron a 11 reporteros, en 2017 ya van 11 reporteros asesinados. Y ninguno se ha esclarecido. No, absolutamente ningún caso está esclarecido. Hay una Fiscalía Especial para Atención a Delitos de la Libertad de Expresión que tampoco ha dado resultados. A partir de mayo, cuando se tomaron acuerdos para proteger el ejercicio periodístico, aquí en Guerrero se creó también una Fiscalía Especial que yo no me atrevería a calificarla porque la Fiscalía es una señora. Es la fiscal y ella es la que contesta al teléfono, la que hace la limpieza, el chofer, la que entrega la correspondencia, debe ser la perito, debe ser la Ministerio Público, ella es todo. Entonces no podemos, seríamos injustos, ¿no?, calificar su desempeño de la señora. Pero eso nos habla del desinterés de las autoridades por verdaderamente atender y detener las agresiones en contra de los reporteros. Me parece que desde el poder pues está pues alentando a la impunidad, ¿no? Los últimos casos que tenemos registrados son de Israel Flores, una tierra caliente que fue agredido por un señor que le ha chocado. él estaba haciendo una transmisión en vivo en su página de Facebook, llegó, se molestó porque lo estaba haciendo y lo golpeó. Le quitó el celular, se lo tumbó. Y el miércoles, algo que también nos parece muy, muy grave, nuestro compañero que también es integrante de la asociación, Zacarías Cervantes, que fue intimidado, fue agredido por siete hombres que solamente se llevaron su celular. Lo tuvieron 20 minutos retenido con el brazo doblado, con la cara empujada hacia abajo. Revisaron su auto, su cartera y solamente le quitaron el celular. Me parece que era evidente que querían intimidarnos y para nosotros que todavía estoy pues chavo, no estoy tan tan viejo, pues sí nos preocupa porque si eso le pasa a Sergio, eso le pasa a Zacarías que son referentes del periodismo guerrero, ¿qué nos puede pasar a nosotros? Estamos forjando una carrera periodística. Sí nos sentimos más vulnerables a ver que a estos referentes les está pasando esto, no nos están respetando. Imagínense con nosotros. También la parte de organizarnos pues es eso, es tratar de tener un mecanismo de respuesta a todas estas agresiones. pero el periodista en Guerrero no solamente es violentado por el crimen y por el gobierno, también por los medios, los medios de comunicación nos tienen pues violentados. El simple hecho lo hemos platicado en varias ocasiones, creo que no hay peor violencia para el periodista que no se le reconozca su trabajo a través de de un pago. Hay compañeros que todavía se les sigue pagando la nota a 50 pesos. Yo me imagino un compañero en Chilapa, en Tierra Caliente ganando 50 pesos y si le llega un mensaje de un grupo que lo quiere atacar, ¿qué va a hacer? No se va a poder mover, esperar al ataque solamente. Creo que eso lo hemos platicado en la asociación, es un asunto que tenemos que como gremio, que es parte de los errores que hemos cometido, que no hemos organizado, pero que tenemos que llegar a lo que hemos denominado como la normalidad laboral. No estamos pidiendo nada extraordinario, simplemente que nos contraten como nos deben de contratar. En mi caso, yo nunca he sido contratado, nunca, nunca. trabajo por nota, como se le llama acá. Afortunadamente, tengo la posibilidad de publicar en dos, tres espacios y eso, pues, como decimos acá en Acapulco, hago la ronchita y saco lo de los gastos, ¿no? Pero hay otros compañeros que no, que no tienen esa opción, que están en Chilapa, donde no hay medios de comunicación. yo trabajé cinco años en Chilapa, fundamos con unos compañeros de un semanario que desafortunadamente tuvo que cerrar por la violencia, porque era un semanario que se vendía, que nosotros lo vendíamos, que teníamos que salir cada vez que se imprimía a venderlo al mercado, a las oficinas, a las calles, a entregarlo. Pero pues ya no lo puedes vender si sabes que alguien te está grabando con el celular, no sabes quién te graba. Ya no puedes deshacer tu trabajo cuando te están avisando a veces que antes creo que le maten a una persona y ya te están avisando a ti, ¿no? No se puede en ese contexto hacer periodismo, ¿no? aquí en la asociación hemos tratado de poner mucha atención en esas regiones, sobre todo Acapulco también es un foco rojo para la libertad de expresión, pero a diferencia de allá, aquí están las sedes de la mayoría de los periódicos, hay muchísimo más comunicación, hay muchísimo más compañeros, en Chilapa por ejemplo ahorita están haciendo, reporteando de verdad alrededor de cuatro compañeros son zonas que parece que las quieren silenciar que parece que no quieren que se sepa lo que está pasando ahí y a los compañeros pues no se les puede juzgar, ante todo está la vida y nosotros en eso estamos de que pues vamos a defender la vida porque para poder hacer lo que nos gusta, lo que creemos que sabemos hacer pues necesitamos de entrada estar vivo pero en el asunto también por ejemplo ahorita Ezequiel Flores el corresponsal del proceso como hace 15 días sacó una nota donde decía que el gobierno de Héctor Ascudillo en sus dos primeros años había gastado alrededor de 580 500 500 y tanto no recuerdo millones de pesos para su publicidad para para su imagen porque ni siquiera esa información que sirva a la sociedad no es simplemente exponer su imagen a lo máximo había de acuerdo ahí a la lista que saca él medios que reciben más de un millón de pesos eso que implica es un control sutil si así lo podemos llamar suave y desafortunadamente en este momento pues en Guerrero la mayoría de los medios está sometido a la dictadura del convenio todos van conformando su línea editorial a como sea el chingadazo que tanto dan y que tanto cuidan al al político no hay frases clásicas que te dicen en la redacción a fulanito no a fulanito sí a él no por eso es el convenio eso nos acorta a nosotros como reporteros nosotros hemos hablado por ejemplo ahorita que se dio el fallo en la Suprema Corte para que que obliga al poder legislativo para que legisle para regular la publicidad oficial también nosotros quisiéramos que los medios de comunicación los dueños de los medios de comunicación pues también se abrieran se habla de poca hay poca transparencia en los medios de comunicación aquí somos varios reporteros y estoy seguro que ninguno de los que está aquí sabe cuánto recibe el convenio de su medio ahora ese dinero que se recibe en qué se usa en qué se utiliza porque la mayoría de los reporteros pues seguimos sin tener sueldo fico sin tener prestaciones creo que también por ahí es el contexto que está viviendo el periodismo tal vez pero creo que como cualquier trabajador tenemos derecho a prestaciones somos ante todo trabajadores también y creo que no estamos en un estado de excepción ni nada creo que somos ciudadanos ante todo somos ciudadanos y después reporteros en cuestión de seguridad eso hemos dicho no queremos protección especial no queremos policía no queremos nada queremos que simplemente se detengan los asesinatos en las calles y ya no queremos nada especial absolutamente nada especial y otro punto que para terminar y darle el micrófono a Celi pues es también que como reporteros pues también nos hemos quedado un poco solos ha faltado el apoyo de la sociedad no quiero generalizar por supuesto pero la mayoría no está valorando a lo mejor a los grandes reporteros porque hay grandes reporteros hay una crisis esa crisis yo la veo sobre todo en los medios de comunicación pero hay reporteros valientes hay reporteros honestos que están saliendo a las calles a reportear por ejemplo voy a poner de ejemplo aquí a Sergio si Sergio no hubiera ido a Tierra Caliente ese 13 de mayo pues no hubiéramos sabido que el crimen allá en Tierra Caliente no dejaba que en las tienditas vendieran agua que ese es un ejemplo a lo mejor uno puede decir agua pero es un ejemplo demasiado simbólico hasta donde está el control del crimen en la sociedad si no hubiera ido Sergio también hubiera regresado cuando encontró su camioneta no hubiéramos sabido de que en la Gavia podrían estar también los 43 estudiantes de la Eucinapa desaparecidos entonces si hay también yo creo que como sociedad deben de ser críticos también eso es nos serviría también a nosotros señalar donde estamos mal pero también sobre todo creo respaldar a los reporteros que están haciendo las cosas bien porque somos necesarios yo quisiera terminar con una pregunta y que cada quien se la conteste después pues imaginemos si mañana no hay periódicos no hay tele no hay radio no hay internet que pasaría ¿no? ¿cómo nos informaría? bueno gracias gracias compañeros por invitarlos hemos estado con muchas experiencias estos últimos meses a nosotros nos invitaron una asociación de la amistad Francia-México estuve en varias cuatro ciudades de París y hace un mes estuvimos en la Ciudad de México también en la Feria Internacional del Libro y ahora aquí gracias creo que ha dado resultados nos informan que el 2 de diciembre viene el relator de la ONU para la libertad de prensa a Guerrero entonces las denuncias han sido concretas para no redundar mucho en lo que ya el compañero lo hizo muy bien ¿cuál es el problema ahorita que tenemos? el Estado está logrando su objetivo el Estado mexicano está logrando el objetivo de que la sociedad no esté bien informada como dice Arturo en los últimos meses tanto a los reporteros aquí de Acapulco como los de Chimpancín igual a Cicuatanejo la montaña y la tierra caliente se nos ha hecho muy difícil ya realizar nuestro trabajo ¿cuál es el objetivo del gobierno del Estado mexicano? meter terror en la sociedad y lo está logrando en la medida que la sociedad no esté bien informada en esa medida pues todos nos vamos nos vemos inmersos en esta política de terror un ejemplo dice el gobernador el secretario de educación dijo que había solamente 120 escuelas sin clases en la montaña baja nada más entonces ellos traen este rollo en el sentido de utilizar las redes en donde yo ya lo dudo en donde presuntamente dicen que el crimen organizado es el que está detrás de estos mensajes y el otro día nos pusimos así en una plática de bar con unos compañeros tenemos contactos con los maestros ya de la zona de la montaña baja y son más de 600 escuelas y nosotros decíamos bueno pues si al supuesto crimen organizado lo que le interesa es el dinero y hacemos las cuentas son 600 escuelas una cooperativa por cada escuela son 600 cooperativas más 3 vendedores que hay afuera la señora que vende los taquitos los refrescos los chicles pues decíamos pues son 1800 más 600 son 2400 solamente los que se ven inmersos en el negocio de la venta y los 60 mil alumnos que están sin clases pues cuánta lana ingresa entonces yo dudo mucho que sea la verdad en el caso de Chilapa ya conociendo esa zona yo dudo mucho que sea el crimen organizado porque les conviene a ellos que haya dinero en la escuela para cobrar porque cobran en las escuelas como aquí en Acapulco y lo está logrando Arturo decía son 500 millones de pesos de la publicidad que tiene Asturillo pues ni eso le ha bastado para su orden y paz nosotros le entregamos un documento y se enojó al tier se lo entregamos me dice no pero es que ustedes me llaman cobal no pues es que ustedes están de acuerdo no 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 estamos de acuerdo pero bueno nosotros le venimos a entregar aquí pruebas de que hay agresivos contra la prensa hace 10 días fui allá a a a a a a a a la parte alta se llama a una zona de mezcal mezcalera y nos venimos en la noche y este íbamos a pasar con una señora por ahí por Tec para cenar como a las 10 9 y media 10 y no pues con el compañero que íbamos le dijeron sabes que no 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 vengas porque andan dos camionetas y así nos venimos nosotros nos ha tocado cubrir eventos importantes sobre todo por ejemplo y yo creo que el estado es lo que le ha molestado por ejemplo nosotros fuimos a a los pueblos desalojados en el municipio de 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 Telo Lóapan ¿no? fuimos a Liberantepec a Xochipepec fuimos a la laguna en Telo Lóapan ¿no? de 500 habitantes solamente estaban tres ¿no? por cierto una vez puñada de una compañera de la universidad es increíble ver lo que está pasando en Guerrero y cómo hemos ido cayendo en el terror ¿no? aquí hay varios compañeros de la costa que saben ¿no? de la historia cómo empezó el narcotráfico ¿no? que todo el mundo lo recuerda a través de la CNC de la Central Nacional Campesina para quitarle presencia a Lucio Caballez y a Genaro Vázquez permitieron ellos decían ellos para quitarle base social se empezó a sembrar droga en la sierra de Atoyac ¿no? entonces vean ahora lo que está ¿qué está pasando? cuando fuimos a la sierra por ahí por antes de antes de en un poblado de de Tlacotepec voy a decir el lugar más o menos pero en el poblado van a decir ¡ay! pues ustedes chivas ¿no? y entonces le decíamos a los productores de goma porque fuimos con unos compañeros de TELESUR ¿qué pasó compas? pero ¿cómo le hacen? pues para ¿quién se lleva la mapona? ¿quién se lleva la goma? y decía bueno dice hay días en que viene un helicóptero azul hay otros días hay otros días en que viene un helicóptero verde y hay otros días en que viene un helicóptero gris y entonces decíamos ¡ah! pues con razón nunca detienen los el tráfico de droga ahí en en la carretera ¿no? de chimpancío a a Iguala ¿qué otra cosa le molesta al Estado? nosotros fuimos los primeros en llegar con otro con ocho los compañeros más el día de la masacre de Iguala de los compañeros de de Ayotzinapa a la una de la mañana a una y cuarto llegamos a Iguala nos tocó ver el terror ahí de los muchachos de de los avispones y yo al llegar a Iguala a veces a veces hay cosas que uno el periodista sin suerte no es periodista cuando íbamos a la tierra caliente siempre en la entrada de Iguala estaba un reten de policías de policías municipales y de otros policías y los otros policías estaban encapuchados y siempre había un comandante pero yo digo siempre nos abaneaban oye ¿a dónde van? no pues vamos a tal lado no pues moches así como no yo les daba no ahora sí 150 pesos les daba 100 pesos y esa noche esa madrugada por eso digo un periodista sin suerte no es periodista pero para que vean dos ejemplos les voy a poner ese día me dice el comandante ¿qué onda? ¿qué anda haciendo por acá? pues aquí vengo aquí está la noticia en su tierra no ¿cómo? le digo pues dicen que hay balaceras no hombre no es cierto y ya me fala y me dice venga para acá ¿qué anda haciendo acá? ¿qué anda haciendo acá? no dice mire bueno váyase a la central no 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 dice ¿conoce usted el periferico? sí se lo conoce váyase como si fuera para Teleruapa pero por el lado si fuera Taxco y al llegar igual allá encontramos al capitán ¿no? y dice ¿cómo que andan haciendo acá? ya los compañeros por todo se bajaron a tomar fotos y como que se sacó de onda no le digo pues venimos a ver esto y le digo al creo que era el capitán le señalo a los cuerpos le digo ¿usted está de acuerdo con esto? no 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 pues a eso venimos a denunciar que eso no pasa le digo pues alguien tiene que denunciar nosotros pensamos que así como está la verdad esa ¿no? nosotros fuimos los primeros en desmentir porque escribimos que esa noche estaba un tormentón desde Zumpango hasta Iguala que yo no estaba un compañero del sur ¿no? que iba conmigo de papiloto y yo le he platicado de esta anécdota porque cuando íbamos ya casi llegando a la sabana en Iguala estaba el relámpago ¿no? y yo le decía ¡ah! que iba conmigo le decía ¡ah! es el diablo mira el diablo allá y no sin saber lo que estaba pasando que realmente estaba el diablo solo en Iguala ¿no? esa es una anécdota bueno ahí ustedes saben ya la historia de los 43 nosotros la sacamos fuimos los primeros y en otra historia íbamos a Cochutenango a ahí a a este ¿cómo es la anjuelita? no, no anjuelito de de Tlánicuyulco íbamos llegando íbamos llegando éramos como 12 periodistas íbamos en dos vehículos y que llegamos a como 500 metros de la entrada de Tlánicuyulco estaba un convoy del ejército un camión y entonces el general nos conoció ¿qué? ¿dónde van? dicen que hay balazos ahí en Tlánicuyulco y fíjense lo que nos dijo dice nos vamos detrás de ustedes para que vean cómo y bueno son varias serían varias anentas las que nos han pasado llegamos y pues fue terrible ¿no? lo primero que fuimos en la en la entrada principal de la calle sangre por todos lados orales ¿no? y entonces este pues es parte del riesgo ¿no? yo creo que la sociedad tenemos mucho que hacer antier yo veía en las redes a un muchacho que estudia derecho y es gente muy cercana ahorita que andan en campaña ya al candidato del PRI bueno al que al parecer va a ser uno de los candidatos del PRI el licenciado Armenta que es creo que secretario privado no sé del gobernador no sé y la verdad me conmovió ¿no? yo digo pues no que no importa que sea del PRI no importa que sea del PRD no importa que sea delincuente ¿no? aprovechando ese comercial cuando nos agarraron allá así rapidito lo voy a decir en Acapetlaguaya este los eran niños de 13 años ¿no? luego luego se nos yo pues como estaban como llevaban su botestudio yo les iba a dar dinero y este no nos pusieron los chicuerros de chivo de chivo así como 20 minutos estuvimos él también ya se sabe eso no más les voy a decir lo que me dijeron me dice la fiscal me hablaron de la PGR y me habló la fiscal de acá del fiscal y se oiga ¿por qué no mete su denuncia? le digo no y le digo ¿para qué? en primer lugar le digo pues y los conozco y la verdad pues si los conocí si los ubico si me enseñan las fotografías los ubica uno pero le digo pues no no es mi papel del periodista ser chiva yo nunca he sido chivo dije entre mí y le dije a los que vinieron porque nos fueron a ver a chimpancitos y le digo ¿sabes qué compa? nunca lo haría me quitaron mi vehículo después lo recuperé yo yo solo lo recuperé en una venta ahí donde en un negocio de grúas le digo no ¿sabes qué? me da tristeza maestro que mi gente porque son de mi rumbo yo soy por allá de la zona norte le digo me da tristeza que ese sea el futuro de los niños de los jovencitos nunca nunca los denunciaría ni aunque ahorita estuviera aquí caminando de frente le digo no lo haría no me interesa la camioneta miren la pagué como en cinco años le digo no me interesa me da tristeza ver a los niños que tengan ese futuro pues con unos hierrotes unos salieron como ochenta cien todos estaban armados ¿no? jovencitos y yo decía tranquilos muchachos yo he venido a la fiesta a la feria del atole tranquilo y se me quedaron bien tranquilos tranquilos y otro periodista alemán ¿no? también ¿no? entonces esas son partes de las historias que nos ha tocado vivir que yo creo que sí este es importante que la sociedad tomemos muy en cuenta lo que está pasando que no permitamos ¿no? que no los grupos de la delincuencia los grupos de la delincuencia nos dicen no váyanse ¿no? pues sí pero al mes ya no están ellos son otros porque ya los mataron ¿no? yo no le creo tanto a esto de la delincuencia es el Estado ¿no? el Estado nos puso el dedo cuando veníamos de Ciudad de Altamirano y nos salieron esos tipos porque caminamos quince kilómetros no nos vendían agua quien conoce de Palos Altos a a a Tlapehuala no nos vendían un vaso una botella de agua no nos hicieron nos decían le digo a la señora pues se la pago al triple ¿no? dice si se la vendemos no y yo le cotorreaba a los compas pues allá anda ¿no? hasta nos dieron ray estos muchachos ¿no? y pues ya uno los conoce y ¿qué onda compa? no pues ¿dónde va? no pues vamos a informar como entonces ellos nos pusieron el dedo ¿no? no hay duda y lo último ¿no? por ejemplo yo trabajo en la radio ¿no? de la universidad quien muchos conocen la historia de la radio ¿no? y lo último ¿no? gente cercana al rector bueno el rector no nos ha dicho directamente ¿no? nos ponen el dedo ¿no? y le dicen no pues es que ustedes con esto de que ya ven que bueno pues es todo es abierto esto no hubo candidato de oposición ni en el sindicato ni en la rectoría ¿no? entonces el único producto que queda de la radio de la universidad popular que antes había es la radio y el problema es que nosotros tenemos pues el noticiario más escuchado porque no tenemos convenio con el gobierno con ningún gobierno entonces ahí es libre y entonces ahora presionan ¿no? desde la gente que quiere quedar bien con el rector quieren cerrar los espacios por eso la gente nos habla ¿no? mucha gente nos habla y yo creo que la sociedad para concluir debemos apretar juntos porque mucha gente piensa o pensamos que no nos puede tocar ¿no? y ponía el ejemplo me desvía tantito del ejemplo de este muchacho del PRI que salió en las redes y estaba yo viendo su foto al muchacho lo torturaron lo vendaron y lo pusieron así como cochinando de los pies las manos atrás y este según la red era estudiante de la escuela de derecho y si ustedes se fijan van 29 ya universitarios que han muerto y los universitarios estamos agachados como si no nos fuera a tocar yo siempre digo a la gente cuidado nunca digas no yo te lo digo porque nos puede tocar en cualquier momento es el exhorto para concluir está bien porque hay que terminar será porque trabajo en radio cinco minutos antes siempre hay que terminar los programas yo digo que un exhorto platicando con varios colegas decimos que el mejor incluso que han venido el compañero Javier Valdés vino lo mataron quince días antes quince días antes de que lo mataron vino con nosotros y este decía fuimos a cenar dice oye vato dice la verdad estoy sorprendido de lo que dijiste es cierto le digo si yo le decía sabes cuál es la ventaja que tenemos los periodistas en Guerrero que nos sentimos cobijados por el movimiento social y le digo con todo y lo que tenga el movimiento social sus altas sus bajas sus derrotas y me decía Javier tiene razón dice sabes que allá en Sinaloa no hay marchas cabrón dice no hay marchas era grosero no era así muy desparajero nada cabrón no hay marchas no hay ninguna protesta no le digo pues a diferencia le digo yo aquí voy a la montaña a la sierra y siempre nos conocen le digo porque bueno nos han visto hacer el periodismo acá en el cerro entonces yo digo un exhorto a todos los que estamos aquí a no permitir no yo sé tenemos miedo pues ahorita nos vamos a regresar en la noche chimpancido no tenemos miedo todos la verdad yo les digo vamos cuando vamos en la carretera vamos solos no vamos solos a las zonas a las regiones ahí vamos uno o dos los que son católicos yo no veo que se van persinando no sin creer en miedo yo les digo si nunca debemos dejar de tener miedo porque no somos temerarios no queremos ser héroes pero no permitamos que este gobierno en sus tres niveles de gobierno de todo el país no hablo de uno no de todos nos cierren los espacios nos callen porque si nos callan nos vamos a arrepentir hoy es están velando a un muchacho X en cualquier lugar del estado mañana si nosotros nos dejamos nosotros vamos a estar velando a alguien que no son nuestra familia en serio y no nada más los periodistas ustedes han visto ha muerto mucha gente inocente el objetivo es en esta estrategia de guerra de baja intensidad ¿no? es meter miedo miedo yo veo a las indígenas ahora ahí en 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 Chilapa que han formado sus comités de desaparecidos no saben leer ni escribir pero tienen comités de desaparecidos y ni hablar español muchos ¿no? y llegan y bajan y lloran y nadie les hace caso ¿no? por eso la gente que está aquí que somos creemos que somos gente pensante con cualquier posición ideológica del PRI del PRD lo que sea Morena lo que sea yo creo que es el momento en que digamos basta pero de manera inteligente algunos lo van a hacer pues a través de las elecciones está bien ¿no? otros lo podemos hacer a través de nuestros gremios de los sindicatos de los que podemos escribir pero que no permitamos que esta política de terror nos llegue a todos porque nos vamos a arrepentir gracias compañeros no sé la dinámica a ver compañeros muchísimas gracias la verdad es un honor tenerlos en esta segunda feria quiero decirles que este año la brigada para leer libertad editó un libro que para nosotros fue muy importante es un libro que se llama Romper el silencio y siempre ha sido importante darle los micrófonos a los periodistas en este país creemos que cada vez que se cierra un micrófono la brigada está obligada a abrirlo y Javier era compañero nuestro fue colaborador de la brigada nego personal de nosotros y cuando mataron y cuando mataron a Javier Valdés nos necesitamos hacer algo para que todos aquellos compañeros y colegas de Javier que no tenían los que no tienen esa exposición que no están participando a lo mejor hay medios tan grandes que no tienen esa cobertura se sientan un poco más cobijados y les podamos dar un poco de lo que tiene la brigada de poder darle a nuestra gente lo que ellos están haciendo hicimos este libro Romper el silencio de más 22 voces contra la censura en la que Sergio tiene una participación y esto se agradece en el alma en fin por favor un aplauso quiero decirles que es un libro que además presentamos ahora en el Zócalo de la Feria del Libro del Zócalo se le regalaron 1200 ejemplares en la Feria del Libro del Zócalo y bueno igual que todos lo tenemos para descarga pero además se hizo un esfuerzo y es el primer libro de la brigada que se hizo una traducción en inglés creemos que les duele les duele más cuando les duele cuando pegamos afuera entonces se hizo esta traducción para que todo el mundo se la pudiera mandar a todos conocemos a alguien del otro lado del muro y que pudiéramos rolar esta traducción y supieran que era lo que estaba pasando con nuestros periodistas en este país creo que es importante que además pueden ahí leer el trabajo Sergio y pues es una manera en la que la brigada para leer en libertad apoya el periodismo libre así que muchísimas gracias que a veces va a estar la charla que está sacada dentro de nuestras redes de la brigada para leer en libertad y el libro lo pueden descargar de manera gratuita en www.brigada-para-leer-en-libertad.com ahí como dicen nuestros queridos no entran ahí donde dice libros gratis y ahí pueden descargar gratis y 160 libros más gracias 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 gracias